Hoy es un día diferente. Es el momento de decirle adiós a esa avianca que era para pocos. Para decirle hola a una nueva donde estamos todos dando todo para que puedas volar. Adiós a pensar que el derecho a volar te lo da una aerolínea. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Hola a una que abre sus puertas a todas las formas de volar. Sin importar lo caprichosas, particulares o diferentes que sean. Chao a que una silla sea un lujo 5 Stars VIP. Hola a elegir la tuya sin protocolos ni complicaciones. Chao a que te cobren por un número de maletas que tú no elegiste. Hola a ir ligero, con solo una mochila o con todo lo que quieras si eso te llena. Adiós barreras típicas de aerolínea. Adiós a pagar hasta por lo que no necesitas. Hola a ser tú quien decide lo que paga. Hola a más vuelos que salen a tiempo con menos escalas, para que des más pronto esos abrazos que tanto esperabas. Hola a cambiar y verse diferente. A entenderte. A dejar de mirarte desde arriba para mirarte de frente, de una forma cercana y amable. Hola a más sillas con onda, que le dan la bienvenida a más personas. Hola a más gente que ama la ventana y a la que no cambia el pasillo. A los que se duermen antes del despegue y a los que solo leen en los aviones. A los que ya es justo que vuelen. Y a los que no pueden vivir sin hacerlo. A los que hacen negocios y a los que ven en una tarifa el negocio que les conviene. Bienvenido el del laptop que nunca cierra, el gamer, la coleccionista de nubes, Lucía, Nico, Diana, Carlita. El espacio aéreo hoy más que nunca es de ustedes. Sí, y el de nuestros aviones también. Hola a todos, con todas sus maneras de volar. Incluso las que aún no conocemos. Bienvenidos a una nueva Avianca. Ahora el cielo es de todos.